Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vanessa de Blog Melon Madness y en el video de hoy les voy a traer un video que en verdad me encanta, espero que les guste tanto como a mí. En verdad es un video de que hace tiempo me moría de ganas de hacerlo y bueno, llegó el momento de hacerlo y se trata de un tutorial o un DIY de cómo podemos obtener uñas mate. Últimamente ha habido una tendencia a las uñas mate, que ya no quieren que esté con los brillitos, sino uñas, 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 uñas mate. Por todos lados mate. Y les tengo la solución de hacer una masita o un esmalte, como quieran llamarlo, para obtener nuestras uñas mate. Así que sigan viendo para que chequen y vean cómo pueden hacer este esmalte casero para obtener sus lindas uñas mate. ¡Sigan viendo! Los materiales que necesitaremos son acetona, un platito, talco, un pincelito y un esmalte del color que quieras. Lo primero que haremos es agarrar nuestro esmalte. Yo elegí un esmalte color negro porque con la cámara se ve mucho mejor cuando se vuelve mate. Entonces lo primero que haremos es pintar todas nuestras uñas con una capa, dos capas, como quieran, del esmalte que hemos elegido. Debemos esperar pacientemente a que nuestras uñas estén completamente secas. Mientras que nuestras uñas están secando, podemos comenzar a hacer nuestra mezclita. Y para hacer nuestra mezcla, para obtener un esmalte mate, vamos a necesitar un platito, talco, acetona y un pincel. Lo primero que pondremos en nuestro platito será talco. En vez de talco también pueden usar maicena, que tiene el mismo resultado, pero yo decidí poner talco. Pondremos un poquitito de talco y después agregaremos acetona. Tiene que formar una masita o una mezclita media... media líquida. Ya van a ver cómo tiene que salir. Si necesitan poner un poquito más de talco o acetona, no importa. En verdad no tiene medidas exactas, pero tiene que quedar este tipo de masita, que es media líquida. Bueno, vamos a aplicar con nuestro pincelito en nuestra uña pintada, como si la estuviéramos pintando. No tiene que quedar transparente, no, no, no. Tiene que quedar blanco, así como lo estoy haciendo. Yo sé que puede sonar medio raro que le pongamos acetona, porque lo que hace la acetona es borrar el esmalte. Pero en verdad funciona, chicas, tienen que intentarlo. Una vez que nuestras uñas estén completamente secas, va a quedar algo así. Va a ser un blanco intenso. Y lo único que debemos hacer es mojarlas con un poquito de agua. Debemos limpiar nuestras uñas súper bien hasta que salga todo lo blanco. Lo pueden hacer en su caño, chicas, pero en verdad como yo no podía llevar mi cámara al caño y todo eso, trajo un potecito para ponerle agua. Y ese sería el resultado final. En verdad quedan completamente mate y me encantan. Me fascina esta idea y son recontra fáciles de hacer. Lo que voy a hacer ahorita es hacerle como una línea en la parte de arriba, como si estuviera haciendo una francesa, para que vean la diferencia con el esmalte con brillo y el esmalte mate. Ahí ustedes pueden ver la diferencia. Miren como la parte de arriba brilla y la parte de abajo, o sea, la base, es totalmente mate. Me encanta, en serio, como queda este resultado. O sea, pueden dejarlas así. Yo en verdad soy súper mala pintando francesa o haciéndole rayita arriba porque se me chorrea todo. Pero en verdad, miren la diferencia, queda bravazo. Pueden ver que la uña del medio está pintada con un esmalte normal, así que chequen la diferencia entre la pintada con un esmalte normal y la que está en mate. Espero que les haya gustado, en verdad he quedado totalmente fascinada y encantada con este video. Porque como les dije antes, era algo de que yo me moría de ganas de hacer hace mil años. O sea, siempre quería saber cómo se hacía esta textura mate o lo que sea. Siempre lo quería, quería saber cómo se hacía. Y por fin, investigando y investigando, lo saqué, supe cómo se hacía, lo traté y todo, y me encantó el resultado. Así que no duden en compartirlo con ustedes. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó el video, ya saben de que no se olviden de likearlo, darle una manito arriba y por favor dejen sus comentarios para los videos que quieran, sugerencias, opiniones, cualquier cosita. Y ustedes saben de que yo siempre les voy a responder cualquier duda que tengan. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, de que van a aparecer justo por acá. Y tampoco se olviden de suscribirse al canal. Ya nos vemos el próximo lunes y en verdad espero que les haya gustado este video. Ya nos vemos, chicas.